Música ¡Resultirá! 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 Se trata de que durante el año vamos haciendo difusión para que a ningún niño de Sabadell le falte ningún juguete y vamos tocando puertas, tocamos puertas y a final de año recogemos todos los regalos solidarios que nos dan Nosotros año tras año lo hacemos venimos haciéndolo porque sabemos que hay compañeros nuestros que tienen sus hijos que no tienen la posibilidad de darle un regalo y sabiendo que como la comida que la tiran como muchas cosas que hay gente que la tira y porque le da la gana nosotros decidimos año tras año recoger todos estos regalos que muchas veces son nuevos sin desempacar los traemos y hacemos que nuestros niños sean felices como hoy ¡Sí se puede! 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 ¿Tiene Víctor? Bueno, pues un regalo para Víctor que tiene 8 años y se ha portado muy bien, ¿verdad? Hoy, tal día como hoy, como cada año, desde que estoy en la plataforma el Día de los Reyes para él es un día especial para ellos, tanto para la más pequeña hasta para el más grande sí que es verdad que es un día que les hace mucha ilusión y les gusta mucho y merece la pena hacer todo lo que se ha hecho hoy, por ejemplo, ¿no? con la ayuda de entre todos y hacer un día para ver nada más que las caras de los críos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, venga! ¿Qué te parece? ¡Vámonos! ¡Vámonos!